La idea central del Núcleo de Ciencias Sociales es poder relevar y estar conectados nosotros también con lo que sucede en el medio, es vincularnos con el medio. Y este tipo de eventos nos permiten vincularnos porque seguramente muchas personas tienen dudas de por qué sucedió la elección de Donald Trump, cómo explicarse eso, nosotros lo queremos explicar, pero también queremos ver cómo estos procesos también pueden decantar en realidades nacionales, como la elección presidencial, pero también en realidades regionales como en Temuco, quizás también puede ser un tema para nuestra región. Presidentes como Donald Trump tienen dos características básicas. La primera son lo que nosotros llamamos outsiders, es decir, no tienen una trayectoria política, o en el peor de los casos tienen una trayectoria política pero no la usan para lanzarse a la presidencia. Y la segunda característica que tienen es que tienen en general tendencias autoritarias, es decir, están dispuestos a brincarse a las instituciones democráticas con tal de conseguir una serie de objetivos políticos. En general, las personas que estudiamos estos temas en América Latina, estamos de acuerdo en que este tipo de presidentes, como con tendencias autoritarias, llegan al poder en un contexto de crisis de representación, o si lo quieren poner de otra forma, una crisis de legitimidad. Es decir, llegan en momentos en los que el sistema, tal y como está establecido, y las personas que habitan ese sistema, estamos hablando de los políticos, los partidos políticos, etc., son percibidos como que no representan a la gente. En Venezuela, por ejemplo, esto se denomina antipolítica. Entonces, es una situación en la que la gente siente que el Congreso, las Cortes, los partidos políticos, la presidencia, tal y como están constituidos, no están solucionando sus problemas. Y que las personas que están al interior de esas instituciones, los congresistas, los políticos, en general, todos los definimos como los políticos, no están representando sus problemas. Y le quitan legitimidad a ese sistema, tanto a las instituciones como a los políticos. Es como si de pronto, ser político se volviera en algo malo, inherentemente malo. Entonces, en la cabeza de muchas de estas personas, ser político es igual a ser corrupto, o ser político es igual a ser ineficiente, o ser político es igual a ser oligarca, dependiendo después del país donde estén y del discurso que se maneje. Y claro, cuando los políticos y las instituciones que ellos habitan, cuando los políticos están deslegitimados, pues claro, la persona que se vuelve atractiva es la persona que no es político, ¿no? La persona que no tiene una trayectoria política, o se está lanzando sin una trayectoria política, Donald Trump. Entonces, si ustedes se fijan bien, Donald Trump lo que vendió durante toda la campaña es que él no era político, que él no era como ellos. Que él iba a traer cambio. Porque si lo que uno cree es que los políticos ya no lo representan a uno, y que político A es igual al político B y al político C, y que todos van a querer lo mismo, pues claro, si lo que yo quiero es que cambie mi vida, pues yo no voy a elegir un político, porque yo lo que estoy pensando es que esos políticos no van a generar ningún tipo de cambio. Entonces yo escojo al político que, al que no es político, al que me está proponiendo que va a hacer cambio, que dice cosas que los políticos normales no dirían, que hace cosas que un político normal no haría, porque esa es la persona que me promete que las cosas van a cambiar. Ahora, las crisis de representación en general tienen dos patas. La primera pata es una crisis real, o sea, una crisis económica, una crisis de seguridad, una situación que pone en condiciones muy precarias a un grupo particular de personas. La segunda pata que tiene es la deslegitimación de las instituciones existentes. Entonces esto no es como que por las mañanas nos levantamos y ya no creemos en los políticos. No. Esto es un proceso de largo, en el que lentamente las instituciones y las personas que habitan esas instituciones han perdido legitimidad. ¿Cómo? Ah, pues eso es muy fácil. En América Latina en general es porque se descubre que son todos unos corruptos. Entonces, por ejemplo, el caso más claro es Venezuela con Carlos Andrés Pérez. El día que se descubre que Carlos Andrés Pérez está involucrado en casos de corrupción, se deslegitima no solo Carlos Andrés Pérez, sino todas las instituciones que él representa, los partidos políticos y en su caso la presidencia. Pero luego se descubre que hay corrupción en el Congreso. Entonces, no solamente se deslegitiman los congresistas individuales, sino la institución. En el caso de los Estados Unidos no es corrupción. En el caso de los Estados Unidos yo creo que es una polarización y una división ideológica brutal. Y en medio de esa división ideológica, ambos partidos, pero en los últimos años dos republicanos, han sacrificado la legitimidad de las instituciones por conseguir ganancias políticas. Entonces, un ejemplo muy bueno de eso es el bloqueo en el Congreso. Cuando subió Obama en el poder, los congresistas republicanos dicen nosotros no le vamos a aceptar a Obama nada. No nos importa si trata de acercarse y trata de negociar. Nosotros no vamos a aceptar nada. De plano, la respuesta es no. ¿Qué sucede? Claro, no le aceptan nada. Efectivamente hay muy poca legislación. La legislación que pasa es muy difícil. Y lo que la gente siente es que en el Congreso no se soluciona nada. Que lo que hay son un montón de políticos peleando por cosas que la mayoría de ellos ni siquiera saben o no entienden. Y que mientras tanto ellos están o sin trabajo, o sin comida, o se sienten inseguros, o lo que sea. El otro ejemplo que se me ocurre en el caso de los Estados Unidos es las acusaciones contra Obama con respecto a que él supuestamente no había nacido en los Estados Unidos. Y entonces vuelve y juega. No es Obama el que se deslegitima, es la presidencia. Porque el mensaje que se está mandando es que en esa silla está sentada una persona que no es legítima. Ergo, lo que salga de esa silla o salga de esa oficina no es legítimo. Y el último caso que se me ocurre es el caso del magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Cuando Obama pone su nominado para reemplazar al magistrado Escalía en la Corte Suprema de Justicia, los republicanos dicen no. Porque a usted le falta solo un año de gobierno. No hay nada en la ley que diga que es que con un año de gobierno el presidente deja de ser menos presidente. Pero sin embargo los republicanos están mandando el mensaje de que es es mejor tener una Corte Suprema de Justicia incompleta a permitir que haya un juez del otro lado. En otras palabras, ponemos nuestras ganancias políticas o ideológicas por encima de la institución. Y digamos, eso es un problema y es un problema que permite a personas como Donald Trump. Esta pregunta es particularmente difícil porque yo creo que el caso de los Estados Unidos es difícil de comparar con el caso de los casos latinoamericanos. Pero hay un parte como de alarmas rojas que quisiera como notar. Básicamente la secuencia de eventos en los casos latinoamericanos son estos presidentes suben al poder con agendas muy fuertes y bien sea porque la oposición lo permite o bien sea porque ellos en un damequita entre la oposición y el gobierno el gobierno logra legítimamente remover a la oposición de ciertos sitios o desmantelar ciertas instituciones. Y luego les voy a explicar cómo creo yo que sucede eso. Y luego lo que hacen es apropiarse de esas instituciones y con ese poder pues logran avanzar su agenda. A mí hay un par de comentarios de Donald Trump que me generan mucha angustia. El primero es el comentario contra las cortes. La idea de que si hay un ataque terrorista en los Estados Unidos es culpa de las cortes porque las cortes bloquearon la prohibición de entrada de musulmanes a este país. Y claro, en principio eso no es, digamos, todo el mundo salta y dice no, las cortes están bien. Esto es, hasta el día que Dios no quiera haya un ataque terrorista en este país. Y entonces en ese día lo que tenemos es a un montón de gente furiosa diciendo si ven, Donald Trump lo dijo y eso sucedió. Y entonces de pronto y de la nada Donald Trump lo que tiene es toda la legitimidad del mundo para cambiar el sistema en el que las cortes funcionan. Y podemos tener discusiones de qué tan fácil o difícil es eso. Pero un poco el mecanismo es similar al mecanismo que hay en países latinoamericanos. La segunda cosa que me preocupa son los ataques a la prensa. Porque básicamente lo que está sucediendo es cada vez que la prensa critica al presidente el presidente dice que están diciendo mentiras. Y claro, algunos de nosotros no creemos. Pero hay mucha gente que le cree al presidente cuando el presidente dice que está diciendo mentiras. Especialmente porque algunos de los argumentos que usa son muy bien usados. Entonces, pues qué va a suceder el día que la prensa publique, qué sé yo, un escándalo o los impuestos que nunca hemos visto o lo que sea. Pues la gente no le va a creer a la prensa. La prensa está totalmente deslegitimada. Entonces, son como cosas que yo veo que suceden y que han sucedido en países latinoamericanos. Y me parece complicado. Me parece muy, muy, muy difícil de solucionar. O me parece muy, muy preocupante. Es la palabra que quisiera utilizar. Prevenir que presidentes como Donald Trump, Alberto Fujimori, Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales suban al poder es muy difícil. Y la razón por la que es difícil es porque es muy difícil prevenir que estas crisis que los traen al poder dejen de suceder. O sea, pues si pudiéramos prevenir crisis económicas y crisis de seguridad, este mundo estaría libre de esas cosas. Entonces, yo no creo que se pueda hacer mucho para prevenir que suban al poder, pero sí creo que hay cosas que podemos hacer una vez están en el poder. Entonces, como les dije antes, estos presidentes quieren mantenerse legítimos, quieren mantener como una apariencia democrática. ¿Por qué? Porque eso es bueno tanto adentro del país como afuera del país. Entonces, a diferencia de lo que sucede con un golpe de Estado, que llega el presidente, llega el presidente no, sino llega el militar o llega el civil, lo que sea, sube al poder, cierra el Congreso y las Cortes y manda a perseguir a la oposición. Lo que sucede con erosiones democráticas es que pasan muy despacio. Entonces, el presidente es elegido democráticamente. Llega al poder y lo que hace es empezar a reformar instituciones aquí y allá. Y en unos años, de pronto resulta que es que tiene control sobre todas las instituciones del Estado. Entonces, yo lo que digo es que como la erosión democrática sucede a través del tiempo, la oposición tiene tiempo para responder. No solo eso, sino tiene recursos. Porque el presidente sube al poder, pero la oposición tiene curules en el Congreso, tiene acceso a los medios y muchas veces los controlan, tiene acceso a empresarios. En el caso de Venezuela, por ejemplo, la oposición venezolana tenía un montón de gente al interior de PDVSA, que es la empresa de petróleo venezolana. Tienen capacidad de movilizar gente a las calles. En muchos casos también tienen apoyo como de los poderes de facto. Por ejemplo, en Venezuela, la oposición venezolana tenía el apoyo de muchos militares. Y yo lo que creo es que las instituciones, a lo que debemos apuntarles es a proteger esos recursos. ¿Por qué? Porque esto es una maratón. Esto no es una carrera cortica, esto es una maratón. Lo que tenemos que hacer es cuidar esos recursos, utilizarlos inteligentemente para evitar que más adelante en el tiempo el presidente pueda apropiarse de las instituciones. Por un lado. Pero por el otro lado, creo yo que hay estrategias que le quitan legitimidad a la oposición. En otras palabras, o como diríamos en Colombia, dan papaya. Y le permiten al presidente de alguna forma moralmente apropiarse a las instituciones. Entonces, déjenme y les doy un ejemplo. En Venezuela, contrario a lo que cree todo el mundo, la oposición era supremamente fuerte. Yo, durante mi investigación, hablé con un montón de chavistas que dijeron que ellos jamás se imaginaron que Chávez iba a sobrevivir los primeros cuatro años de su gobierno. La oposición tenía gente al interior de las Fuerzas Armadas, controlaba la empresa de petróleos, controlaba los medios de comunicación, tenía una capacidad de movilización brutal. Y encima de eso tenía entre una tercera parte y la mitad del Congreso y tenía por lo menos la mitad de la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal Suprema de Justicia, como se llama allá. Sin embargo, en 2002, lo que hacen es hacer un golpe de Estado. ¿Qué hace el golpe de Estado? El golpe de Estado saca a Chávez por un fin de semana, pero Chávez vuelve porque el golpe de Estado fracasa de cierta forma. Pero entonces, ¿qué sucede? Primero pierden la legitimidad, porque ya no pueden decir que es que ellos están democráticos. Segundo, Chávez tiene toda la información para sacar a los militares. Ya sabe quiénes militares son aliados de él y quién no. Pero además tiene una excusa legítima, o sea, ¿qué presidente mantendría a los militares que le hicieron un golpe de Estado en el poder? Bueno, entonces, básicamente lo que creo yo es que hay que utilizar estrategias que protegen esos recursos. ¿Cuáles son esas estrategias? En general creo yo que son estrategias institucionales, estrategias que se dan al interior de las Cortes, del Congreso, de elecciones, o estrategias que usan las calles, la calle pues, pero la usan no para tumbar al presidente, sino para cambiar políticas específicas. El otro ejemplo que les puedo dar al respecto, por ejemplo, de esta segunda clase de estrategias es Colombia. La diferencia de lo que pasaba en Venezuela, la oposición colombiana era supremamente débil, comparada con la venezolana. No tenía acceso a los recursos que tenía, las Fuerzas Armadas siempre han sido uribistas, tenía acceso a algunos medios de comunicación, pero nunca el control que tenía la oposición venezolana sobre los medios de comunicación. Y tenía, digamos, en Colombia había unas Cortes independientes, pero pues esto podía suceder, o sea, las Cortes podían fallar de cualquier forma. Y claramente no tenía el número de congresistas que eventualmente llegaron a tener la oposición venezolana entre el 2000 y el 2005. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en Venezuela, la oposición colombiana se dedicó a oponerse a Uribe, bien fuera dentro del Congreso, retrasando las discusiones, generando dilaciones de varios estilos, o bien sea fuera del Congreso, con protestas que apuntaban a evitar que sucedieran reformas específicas. Entonces, un ejemplo muy lindo de eso es la reforma que iba a ayudar a Uribe a reelegirse una tercera vez. Entonces, por un lado, en el Congreso, los congresistas lo que hicieron fue demorar la decisión. La decisión se demoró casi el doble o más de lo que se debería haber demorado. Y cuando la demoraron, eso tiene como dos consecuencias. La primera consecuencia es que en ese tiempo salieron un montón de escándalos que empezaron a bajar la imagen de la popularidad de Uribe. Pero por el otro lado, les dio tiempo a los congresistas de pillarse un torcido que había habido en la formación de la ley y de alguna forma avisarle a la Corte Constitucional que ese torcido existía. De manera que cuando la Corte tuvo que fallar sobre esa ley, pudieron decir, venga, esta ley tiene este torcido, este torcido es ilegal y por lo tanto vamos a fallar en contra de la ley. Pero adicional a eso, demoraron tanto la decisión que para el momento en el que llega el fallo de la Corte Suprema de Justicia en contra de la reelección, Uribe ya no tiene tiempo de hacer nada más. Esto sucede a finales de febrero y la elección presidencial es en mayo. No hay tiempo de introducir ninguna otra ley y de hacer nada. Ahora, en las calles, mientras tanto, la oposición salió pacíficamente en contra de la reelección. Hay una protesta muy bonita y es cuando la Corte estaba tomando la decisión sobre la reelección, salieron con linternas a iluminar la Corte Constitucional para que tomara la decisión adecuada. Y si ustedes miran las peleas de la oposición contra Uribe y contra ciertas reformas de Uribe, fueron todas de ese estilo. ¿Qué sucede? Uribe nunca tuvo los argumentos que tuvo Chávez para sacar gente del Congreso o para meter gente presa o para apropiarse de las instituciones. Y entonces la oposición cuidó sus recursos y con eso pudo pelear en contra de las reformas de Uribe durante ocho años. En Venezuela, donde la oposición era más fuerte, debería haber ganado, no solamente la oposición intentó un golpe, luego hizo una huelga petrolera, paró PDVSA durante dos meses, básicamente quebrando, o sea, sí, generando una crisis económica y alimentaria de dimensiones nunca antes vistas. ¿Y qué sucede? Una vez Chávez logra superar la huelga, pues la gente que... o sea, culpa a la gente que organizó la huelga de todos los males de los venezolanos. No solamente eso, pero además fue capaz de identificar quiénes al interior de PDVSA estaban en contra de él. Después de la huelga petrolera, Chávez despidió alrededor del 60% de los empleados de la empresa. ¿Y los reemplazó con quiénes? Con personas que eran leales a él. Pero además la oposición pierde legitimidad internacional también, porque lo que la comunidad internacional está viendo es que esta oposición es el todo o la nada. El último caso que tengo como de una estrategia que no se debe usar es también de Venezuela. En el 2005 la oposición decide no participar en las elecciones parlamentarias. Y lástima que no les puedo mostrar las gráficas, pero hasta ese momento la oposición había logrado retrasar las decisiones del chavismo al interior del Congreso. ¿Cómo? Usando toda clase de tácticas dilatorias. ¿Qué sucede? Cuando deciden no participar en las elecciones parlamentarias, porque supuestamente va a haber fraude, pues Chávez queda con un Congreso que es 100% chavista. Y en vez de demorarse 217 días, que era lo que se demoraba en promedio, una ley del presidente en pasar el Congreso, a partir del 2006 se demora 37 días. Entonces básicamente, un poco el mensaje es que hay que proteger a estas instituciones. Y para terminar, porque creo que ya me pasé del tiempo, creo que es básicamente lo que está sucediendo en este país. Y en ese sentido, la oposición que se ha formado Donald Trump es muy interesante. Porque creo que están utilizando básicamente eso. Por un lado, están utilizando la calle, las marchas de mujeres, cuando fueron a los aeropuertos para pelear contra el van. Segundo, están utilizando la calle en llave con el Congreso. Porque lo que está sucediendo es que están utilizando la calle para movilizar a la gente a que llame a sus representantes, a que les escriba, a que les diga. Y esto, si bien no ha evitado que Trump haga un montón de cosas, sí ha demorado un montón la legislación. Yo nunca creí que ObamaCare se fuera a demorar tanto en reemplazarlo. Pero además ha generado, algunos de los republicanos ya no están tan a bordo con muchas cosas. Entonces, el día uno del gobierno de Trump, yo dije, ObamaCare va a desaparecer pasado mañana. Porque lo que prometían los republicanos era que iban a cancelar la ley. Las protestas y las llamadas han servido para que, sí, ObamaCare seguramente van a terminar cambiándolo. Pero ya no todo. Y ya no tan agresivo. Y se va a demorar. Y va a generar divisiones al interior del partido republicano. Y todo eso es ganancia para los demócratas. La segunda cosa que diré yo, y con esto termino, porque es muy interesante, es, si ustedes se han fijado, durante las nominaciones del gabinete de Trump, pues los demócratas no podían bloquear ninguna de esas nominaciones. Pero lo que sí pudieron hacer fue dilatarlas. Y dilatarlas, y dilatarlas, y dilatarlas. ¿Qué sucede? En esas dilaciones, resulta que de pronto, los nominados al gabinete dicen cosas que luego se pueden usar en su contra. Y el caso perfecto es el caso de Jeff Sessions. Jeff Sessions, en una de estas sesiones, dice que él nunca se reunió con ningún representante del gobierno ruso o con nadie ruso. Y un par de meses después, o un mes después, un mes después, se descubre que se reunió con agentes rusos. Si no existiera ese video del congresista demócrata preguntándole y él respondiendo, pues el escándalo no hubiera sido nunca tan grave. Entonces, yo creo que estas cosas son en los márgenes, es oposición en los márgenes. claramente no van a pararlo del todo, pero lo van a demorar lo suficiente de manera que a dos años para las elecciones parlamentarias y a cuatro años para las elecciones presidenciales se pueda cambiar la balanza. Yo espero que este video les haya servido. Muchas gracias por oírme y espero poder estar más adelante para responder preguntas. Muchas gracias. Gracias. Hay varios temas o conceptos que nosotros ahora en comunicaciones con la elección de Trump se han puesto de moda y seguramente algunos de ustedes lo han escuchado. Por ejemplo, está esta noción de que vivimos en la era de la posverdad y todo el mundo habla de la posverdad, etc. Ahí está, periodismo en la posverdad. También se habla de las noticias falsas que es como un concepto bien extraño porque las noticias, por lo menos cuando yo estudiaba periodismo se enseñaba que era un relato a partir de un hecho verificable y por eso es distinto una opinión. Una opinión uno no puede verificarla, uno puede estar de acuerdo o desacuerdo pero una opinión por definición no es verificable. Un dato es verificable y sin embargo habla mucho de las noticias falsas. Entonces la idea mía es tratar de explicar parte de estos conceptos por qué están tan relacionados con Trump pero sobre todo poder aplicarlos acá al caso chileno y sobre todo me interesaría después poder conversar. La verdad que a diferencia de Laura yo no tengo tantas hipótesis tan claras o ideas tan claras pero más bien son algunas reflexiones derivadas de observar y comentar sobre estos fenómenos. Entonces voy a partir por un tema contextual para ponernos de acuerdo en torno a de qué estamos hablando cuando presentamos conceptos como la posverdad ¿ya? y por qué esto está conectado después con el proceso político y Donald Trump. Entonces algunos de ustedes han escuchado de que esta palabra fue elegida por el diccionario Oxford como la palabra del año el año pasado del 2016. Entonces ellos planteaban de que la posverdad es un se refiere está relacionado de notas circunstancias en que los hechos objetivos ¿no es cierto? son menos influyentes en moldear la opinión pública que llamados o apelaciones a la emoción y a las creencias personales que tienen las personas. Entonces es una definición donde se plantea de que la posverdad básicamente es una época una circunstancia un contexto donde los hechos no es que no existen o no importan para nada solo que son secundarios a dos elementos que vamos a estar hablando en un ratito más con más profundidad que tiene que ver con la emoción y las creencias personales ¿ya? Entonces para ponerlo en simple y esto es lo que yo les muestro a mis alumnos de pregrado porque cuando uno incluso muestra definiciones de diccionario suena como que bueno pero a ver hagamos la cosa concreta o sea la cosa concreta es con nuestro amigo René Descartes ¿no es cierto? que siempre se traduce mal porque se dice que el cogito ergo sum es como pienso luego existo en realidad la traducción correcta es pienso y por lo tanto soy ¿no es cierto? o sea la idea es de que pero si ya estamos dudando estamos pensando al menos eso es una realidad porque si no no podríamos pensar entonces esa es la base ¿no es cierto? del racionalismo occidental y del positivismo esta idea de que existe una realidad podemos estar en desacuerdo de sus implicancias de sus características pero al menos existe algo y esa es la base ¿no es cierto? sobre la cual funcionamos estamos aquí ¿ah? algunos pueden pensar que estoy hablando puras obviedades o no pero al menos estamos de acuerdo en que estamos en una misma dimensión espacial temporal que nos presentamos entonces frente a esto nuestro amigo Donald de alguna u otra forma como gran representante ¿no es cierto? de esta idea de la posverdad ¿cómo podríamos traducirlo? bueno tiene que ver con que en realidad no es tanto lo factual lo que importa sino como decía a Elisional Oxford principalmente esta conjunción entre lo que no es racional necesariamente sino que es más bien afectivo o emocional y eso sumado a la creencia que yo tenga sobre cómo funcionan las cosas es decir un tema de identidad de alguna u otra forma la posverdad viene a ser una era en la cual lo afectivo o emocional sumado a la identidad que yo o mi grupo se ha construido socialmente pasan a ser los principales guías de comportamiento de discurso de propuesta política o de acción política y no necesariamente lo factual lo que todos nos podemos poner de acuerdo o no en que existe algo y cómo funciona entonces en estrategia política uno podría decir que las políticas públicas pasan a ser secundarias como política pública que produzca un beneficio concreto real etcétera sino que pasa a ser supeditado a qué tanto esa política pública por ejemplo representa lo que creemos algunos y lo que sentimos que Obamacare da igual que le haya dado cobertura de salud a 25 millones de personas que antes no lo tenían Obamacare representa la antítesis de lo que yo creo y por lo tanto debe ser destruido y por qué va a ser reemplazado da lo mismo es una señal funcionamos por un impulso afectivo y eso además ese impulso tiene que ser consistente con lo que yo creo Obamacare igual socialismo igual Obama malo da lo mismo entonces es un juego muy complicado porque resulta que todas las instituciones y las comunicaciones profesionales lea ese periodismo que es lo que voy a estar hablando más no fueron construidas ni operaban durante buena parte del siglo XX y el siglo XXI sobre esta segunda base sino que más bien operaban sobre la primera base la idea de lo factual ejemplos ¿cómo esto se lleva a la práctica? bueno Trump es un muy buen ejemplo pero no es el único de un político a pesar de que Laura correctamente dice no es un político bueno es un político una persona que tiene poder político y que opera muy bien con esta noción de conjugar lo emocional con la creencia por sobre lo que sea real o no este tweet por ejemplo donde él plantea que básicamente ganó tanto en el voto popular como en el voto electoral en el colegio electoral mucha gente dice bueno obviamente él aquí está reconociendo que no ganó el colegio que no ganó el voto popular y está diciendo que habría ganado si no fuera por los millones y millones de votantes uno podría decir bueno quizás está reconociendo no es una mentira 100% que él diga yo gané el voto popular él está diciendo habría ganado el voto popular pero esa sutileza es posverdad donde hay un elemento de verdad yo no gano pero lo que está expresando en el fondo con este tweet y por qué es tan retuiteado y tan compartido y por qué esto es un ejemplo de una estrategia es que está expresando un sentimiento el sistema está diseñado para atacarme habría ganado si no hubiera fraude y la gente con eso resuena los adherentes a eso resuena ellos también saben de que probablemente perdió pero es una manifestación de emoción o de creencia por sobre el dato solo para los que están interesados esta es la realidad Trump perdió por 2% tuvo 2,1% menos de voto popular por lo tanto es el presidente que 47 de 49 desde que se lleva registro de voto popular en el ranking o sea es antepenúltimo y en términos de su arrolladora supuesta victoria del colegio electoral también está rankeado 46 de 58 o sea es bastante pero esto da lo mismo da lo mismo el dato cuando un político opera en la estrategia de la posverdad esto no es relevante y los seguidores no es relevante es esto lo relevante expresar una emoción manipulando los datos para el periodismo esto es súper complicado porque el periodismo históricamente ha funcionado sobre la base solamente de lo factual donde la opinión es atribuida se pone en comilla y entonces entonces ¿cómo operamos cuando hay una estrategia política que es postfactual de alguna forma? ¿qué es lo que hizo la prensa con esto? ¿qué se imaginan ustedes? ¿qué es lo que vieron? decir una y otra vez que no es verdad que no hay evidencia de fraude que no hay que efectivamente si bien ganó en el colegio electoral tampoco ganó por mucho operar como siempre ha operado con lo factual pero ¿cuál es el problema de eso? el problema está que el periodismo se hace cargo de una parte a eso ha sido diseñado para eso hemos estudiado pero no se hace cargo porque no sabe cómo hacerlo de la parte afectiva no sabe cómo lidiar con eso y eso es uno de los desafíos y una de las cosas que quiero hablar más en el mundo de la posverdad se complica el periodismo porque rebate desde lo factual el problema es que lo factual un gráfico como este no despierta la reacción emocional que genera algo como esto y cuando vivimos en un mundo como vamos a ver de redes sociales donde lo emocional es lo que más la lleva está ya pérdida porque no está ahí entendiendo las claves en las cuales se está moviendo el sistema este señor que es un asesor español de varios presidentes latinoamericanos de hecho fue asesor de Correa en su minuto etcétera él plantea que en la posverdad si uno tuviera que resumirlo aparte de la definición que ya vimos del Oxford el diccionario Oxford etcétera dice básicamente en términos políticos cuando estamos en una era donde lo factual y lo verdadero es secundario que es lo que lo reemplaza como yo decía el tema emocional y principalmente es el relato el cómo se dicen las cosas más que el que se dice lo que importa a Donald Trump no es la realidad es que la narración de lo que él está construyendo sea fiel a una identidad y a un sentir emocional y por ese lado se conecta con sus con sus adherentes la pregunta entonces está ¿por qué estamos hablando de esto ahora? ya más allá de que se haya elegido Donald Trump ¿por qué la noción de que políticamente sea rentable decir cosas que son alejadas de la realidad ¿por qué ahora nos preocupa? porque si uno lo piensa bien la verdad que mentira en política no lo sabremos nosotros no es algo nuevo digamos es casi para muchos como una definición del político sobre todo en campaña ¿no es cierto? decir cosas la pregunta es ¿por qué ahora un escándalo? ¿por qué no es más de lo mismo? bueno porque sólo ahora uno podría decir sólo hoy estamos viviendo una crisis que antes no existía en todas las instituciones que históricamente al menos el mundo occidental había construido para producir verdad ¿ya? hace mucho tiempo que el Estado como gran productor por ejemplo de verdad ¿en qué sentido? estadísticas etcétera estaba en crisis uno podría decir como lo explicaba Laura la crisis de las instituciones políticas ha derivado en que mucha gente no confía hace mucho tiempo que se discute si las cifras de empleo están manejadas o no pero incluso eso que viene hace mucho tiempo al menos había otros tres actores además del Estado que sí gozaban de credibilidad por ejemplo nosotros que estamos acá los académicos la ciencia la educación al menos se creían los expertos mira puede ser que el político y el Estado esté manipulado que en países como en Argentina básicamente el gobierno de la Cristina cooptó la oficina de estadísticas para manipular pero al menos estaban los expertos que te podían decir mira el desempleo en Argentina no es 5% sino que probablemente es 15% bueno esa institución llamada expertos también se ha venido abajo un ejemplo de eso porque debatimos el calentamiento global hay un consenso del 97 98% de los científicos que han estudiado el tema que plantean de que un causante importante del calentamiento global es la actividad humana y habrá un 2% un 1 probablemente ahora todos contratados en la oficina ambiental de Donald Trump que plantean lo contrario bueno ese consenso antes era el peso del dato hoy da lo mismo en qué sentido lo mismo se cuestiona que estos científicos son por ejemplo en el caso de Estados Unidos son todos demócratas liberales comunistas socialistas no les creo también tenemos dudas cuando descubrimos prácticas como por ejemplo papers falsificados la crisis de las publicaciones bueno por angas o por más segunda institución que se nos ha caído una tercera institución que quedaba la verdad judicial bueno a veces no se sabe lo que pasa pero al menos cuando hay un fallo todos nos poníamos de acuerdo nos guste o no nos guste que más menos probablemente se llegó a una conclusión bueno se cuestiona en Estados Unidos lo explicaba la Laura pero en Chile no sé si ustedes lo han escuchado me imagino la idea de jueces garantistas existe este concepto de que hay jueces garantistas hay unos políticos no sé si ustedes los conocen yo lo he escuchado por ahí políticos que hablan de los jueces garantistas lo que están diciendo es lo que produzcan estos jueces no es verdad no es válido es decir la justicia se nos viene abajo la creencia en los tribunales etcétera abajo una cuarta institución que teníamos diseñada para producir verdad la religión las iglesias para los que son creyentes de esa iglesia los católicos se viene abajo la iglesia católica las otras confesiones la misma historia entonces si uno lo piensa es como uno a uno los entre comillas productores de verdad hoy están todos bajo ataque y eso es un primera razón por la cual la idea de político que miente y medios que tratan de sacar a relucir a políticos que mienten que siempre ha sido un problema resulta que ahora es un problema aún más importante porque no tenemos esos contrapesos no hay unanimidad en que esos contrapesos son contrapesos de verdad la prensa también podemos decir la prensa es una gran productora de verdad la Laura como explicaba muy bien la prensa hoy se ha convertido en la oposición en el caso de Estados Unidos en países latinoamericanos lo mismo después vamos a hablar del caso chileno segundo polarización política como lo explicaba la Laura la noción de que da lo mismo si el de al frente tiene o no razón es de al frente es malo y en cambio los de mi equipo da lo mismo que sean correctos que tenga al menos es de mi equipo entonces si Donald Trump dice que Obamacare es malo aunque haya sido beneficiado un votante por Obamacare pero si sigue a Trump va a decir si es malo es decir sigo al líder independientemente de lo que sea bueno polarización política en alza nuevas formas de hacer campaña toda esta noción del micro targeting de que yo a través de redes sociales voy a producir un mensaje que solamente lo van a ver 25 personas pero ese mensaje que puede ser verdadero o falso logra despertar una reacción emocional me voy a adelantar un poco acá pero en el caso de Chile por ejemplo está pasando en ciudades como Antofagasta u otra donde políticos oportunistas hacen una pequeña campaña que no se ve en la prensa nacional y todo pero por ejemplo despertando un sentimiento anti inmigrante porque voy ahí justo a eso pero en cambio cuando al mismo político le toca ir a barrios donde hay muchos migrantes va a hablar de otra cosa y puedo hacer micro targeting nadie ve porque la prensa no es capaz pero si las tecnologías para poder segmentar los mensajes esto es mucho más disponible entonces lo que tenemos es que hay nuevas formas de hacer campaña que también fomentan esta idea de noticias falsas de despertar sentimientos de pasar y lo último que es lo que más voy a hablar tiene que ver con una coincidencia o no pero básicamente también todo este contexto es coincidente con una nueva un nuevo yo le llamo ecología mediática un nuevo sistema informativo que está caracterizado por fragmentación de las audiencias cada uno ahora puede elegir su medio de comunicación soy animalista entonces yo en Twitter sigo a puras cuentas animalistas soy a favor no creo en las vacunas hay gente que por alguna extraña razón no cree que las vacunas son buenas y entonces se nutre del único estudio que logró demostrar que había cierto vínculo entre vacunarse y el autismo que es un estudio que por lo demás fue luego retractado y que por culpa de ese estudio publicado en el año 98 ha habido más de 100 otros estudios para confirmar de que ese otro estudio estaba mal hecho con un gasto de recursos impresionante bueno no importa y ustedes eso ya lo ven en Chile porque en Facebook resulta ser que mi amiga que tiene un hijo autista porque le pusieron vacuna y si no me cree yo tengo este otro medio que me dice y yo tengo esta figura llamada Jim Carrey o una celebridad que es FOMED gracias a las redes sociales de internet encuentro mi fuente de información que confirma mis peores sesgos y da lo mismo lo que diga el Mercurio el Washington Post el Diario Austral porque yo tengo mi nicho bueno todo esto explica en parte por qué estamos ahora ¿cómo se manifiesta? ¿cómo se manifiesta? ¿cómo estamos de tiempo? en el caso de los medios ¿qué es lo que ha significado esta cuestión? primero que todo que los medios y los periodistas mis colegas de alguna u otra forma para bien o para mal han empezado a darse cuenta que la pretensión objetivista esta idea de combatir entre comillas la mentira con los hechos no basta porque no tiene el punch que tiene cuando tú haces una apelación emocional esto algunos lo ven como algo bueno otros lo ven como algo malo el punto está en que para resumirlo si supuestamente el periodismo tenía que en la medida de lo posible el valor principal era la objetividad reconociendo que no existe la objetividad pero la pretensión por eso digo objetiva hoy lo que muchos medios están haciendo y lo que las audiencias perden a los medios es que sea transparente y eso es un cambio es una reacción mira para no herir susceptibilidad de hablar de Chile pero hablemos de los medios norteamericanos por ejemplo el New York Times históricamente tenía esta idea de nosotros producimos todas las noticias que caben en el all the news that fits to print y siempre el New York Times era acusado de que era liberal demócrata pero no por eso iba a producir solo información que beneficiaba a un lado y atacaba al otro bueno hoy uno ve que crecientemente hay mucho más espacio en diarios como el New York Times para incluir columnas de opinión destacado de que la opinión sea tanto o más importante que las noticias verificables y eso es una forma de ver cómo esta pretensión objetivista se ha ido entrado en crisis no digo que sea malo solamente estoy diciendo que es un cambio segundo el auge de medios de nicho partidista sin duda beneficiado por la aparición de nuevas tecnologías redes sociales internet ¿ah? mayor oferta y demanda por noticias faltas por rumor y conspiraciones mayor oferta ustedes han visto los que han seguido el caso norteamericano de estas verdaderas factorías de noticias falsas que fueron se produjeron para la elección pero también mayor demanda cuando yo vivo en un contexto donde no le creo nada a nadie porque los jueces son mentirosos porque las iglesias son mentirosas porque los periodistas son mentirosos porque los científicos son mentirosos por supuesto que voy a hacer más caldo de cultivo para toda suerte de teorías conspirativas o noticias que son falsas objetivamente pero para mí son verdaderas como por ejemplo que alguien dijera que las vacunas son malas entonces oferta y demanda y finalmente esto redunda y esto sí me parece que es un tema normativamente malo es que en la medida en que aumenta la oferta y la demanda por rumores noticias falsas crisis de credibilidad de a quien o sea a quien le creo que no sé a quien creerle finalmente esto pasa por un proceso psicológico que es la famosa tesis de la normalización que es que hay mayor tolerancia a lo falso incluso nosotros podemos decir de que nos vamos acostumbrando a que ya los rumores son parte de la vida y es más reduce los costos de repartir los rumores yo no sé si a ustedes les pasó lo que a mí me tocó ver en Twitter durante los mega incendios que hubo donde toda suerte de rumores estás contra las forestales las forestales son culpables estás contra la bachelet el gobierno es culpable estás contra los empresarios estás contra los mapuches los mapuches y cada uno distribuía abiertamente ¿no es cierto? le tocaba uno verlo esto en timer uno dice gente incluso seria preparada pero ¿por qué yo digo más tolerancia? porque yo que no me creo en una historia de conspiraciones uno dice ya no vale la pena contestar oye me llegó un whatsapp de que mira esto demuestra que las forestales provocaron esto porque como los precios de la madera han bajado entonces con esto cobran seguro en un grupo que me llegó de compañeros de colegio y ya no dan ganas de pelear el costo el costo que tiene eso es que se normaliza y eso si a mi por lo menos me provoca bastante miedo y finalmente otra manifestación que es que cuando los medios serios sacan al pizarrón a gobernantes como Trump a candidatos partidos medios que abiertamente distribuyen este tipo de información o desinformación obviamente se convierten en un objeto político y los medios ahora esto ya lo hemos vivido en Venezuela se ha vivido en la época de Fujimori en Perú pero ahora también Estados Unidos la idea de que los medios son la oposición política ya no son intermediarios son la oposición todo esto para mi son manifestaciones de como los medios están viviendo o conviviendo con esta como era no es cierto que le hemos llamado de la posverdad voy a ir terminando porque si no me voy a pasar mucho el tiempo ¿cuáles son algunas de las reacciones concretas que han hecho los medios para enfrentar los desafíos y aquí estoy hablando no de cualquier medio sino de aquellos medios que todavía creen que la función a mi modo de ver personal correctamente creen que es importante fiscalizar a los poderosos y tratar de centrarse en información verificable etcétera uno está apuesta por la idea de los fact checking o de la verificación está lleno de ahora sitios que entregan pinochos a la cantidad de mentiras que puede decir un político podemos discutir después si es qué tan exitoso no es la evidencia es bastante terrible que es que quienes no confían en el político leen el fact checking y a quien le serviría leer el fact checking no lo lee porque parte la hace que el fact checking es parte de la oposición al final hay como una caja de resonancia pero bueno otras formas lo que han hecho es ante la pérdida de atención que han recibido porque resulta que ahora aparecen nuevos medios porque la gente ya ni siquiera ve los medios sino que ve su cuenta de whatsapp o twitter o facebook etcétera invirtiendo en redes sociales algunos en el caso de Estados Unidos le ha ido bien tratando de decir viste que somos importantes New York Times ha disparado el mejor negocio que le podría pasar a New York Times era que saliera Trump porque su suscripción que venía bajando ha aumentado pero también ha entrado en la cancha de lo emocional al hacer una fuerte apuesta por la opinión y eso por ejemplo es lo que en Chile también está pasando o sea no sé ustedes digamos pero no es casual que las columnas del rector Carlos Peña sean el gran gancho para mucha gente y para el diario del Mercurio de Santiago a la hora de vender entre comillas vender su sección de reportaje ¿por qué? porque se sabe que genera ruido porque es el columnista que más opinión genera y más tráfico genera o sea hay un tema también de negocio o sea primera opinión está muy bien pero es una forma también de reemplazar las noticias por una cuestión que es más emocional y eso abre espacios para la polarización para otro tema y en una crisis también de pensamiento de decir quiénes somos hay como una crisis yo les diría nosotros en la facultad de comunicaciones nos pasa mucho también que es como mucho seminario en torno a de dónde venimos a dónde vamos y como una suerte como dicen los gringos soul searching como buscar quiénes somos no sé si eso será bueno o malo pero al menos hay un aumento de la reflexión sobre cuál es la pega y termino con lo de Chile todo esto que yo he dicho es aplicable principalmente al caso norteamericano pero algunas de las cosas son aplicables a Chile por ejemplo qué cosas yo veo de estas que yo decía que son como contextos que han permitido hacer posible que estemos discutiendo de post verdad y noticias falsas primero que todo también yo veo en Chile tal como en Estados Unidos una creciente crisis de confianza ya no son los políticos porque eso llevamos como 20 años ya escuchando que la institución es política pero en otro tipo de instituciones la prensa ha ido bajando quedaban los carabineros los pacos ya también liquidados ahora en la última encuesta que para algunos pueden ser buenos internet y redes sociales como fuente de información cada día más presente cada día más presente la encuesta una encuesta bicentenario que hizo mi universidad que era una encuesta representativa a nivel nacional este año pasado ya encontró que las redes sociales son la principal fuente de información para los adultos en Chile esta es una encuesta de mayores de 18 años o sea si ustedes le suman los de 15 para arriba que también leen algo las cifras de 19 mayores de nosotros bueno algunos veo ya las redes han superado a la radio y a los diarios como la principal fuente de información no la tele porque la tele obviamente y lo heavy es que las redes sociales compiten en confianza con la radio lo cual es muy divertido la radio en Chile siempre históricamente ha sido un medio muy confiable ya nadie lo escucha mucho pero no es cierto la radio entonces veo eso veo ya les conté el caso de los rumores esto todos ustedes lo habrán visto ¿qué cosas yo están por verse estas que están acá? primero que todo no sabemos cómo van a ser las campañas presidenciales cuánto van a copiar o no las cosas que están pasando en Estados Unidos la polarización política hay algunos que plantean que en Chile ha aumentado otros que no pero si se está dando no es tan claro no es tan claro como una polarización política como la que históricamente tuvimos en Chile en la época de Pinochet y hace atrás pero puede ser algunos plantean que la polarización ya no es izquierda derecha sino que es como sistémico y antisistémico pero eso está por verse y finalmente todavía pese al mayor consumo de redes sociales y todo los medios tradicionales en Chile los que todavía creen en la verdad uno podrá discutir los sesgos y líneas editoriales pero estoy hablando de que desde el punto de vista profesional todavía estos medios gozan entre comillas de buena salud entonces ahí es donde yo digo que está por verse cuántos de los elementos que pasaron en Estados Unidos son o no asemejables al caso chileno muchas gracias me alegra ver tantos estudiantes aquí hasta mechones eres mechón ¿verdad? que llegaron de sus fiestas no sé si pasaron y vieron las fiestas que están haciendo ahora pero me alegra ver tantas personas aquí para un evento tan importante bueno como vieron voy a ver perfecto ya ustedes ya escucharon de Laura nuestra colega colombiana de de cómo llegó a poder Trump ¿no? y ya Sebastián nos habló un poco de las tácticas de poder que despliega a través del fake news en el control de los medios y los corazones de mis paisanos desafortunadamente pero ahora llegamos al momento de decir ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a resistir a Trump en Estados Unidos? y anoche tuvimos una conversación con los colegas y mi colega Cristian aquí dice que yo no creo que la resistencia va a funcionar y dije bueno vamos a hablar de eso mañana pero yo creo que sí y Laura ya habló un poco de de eso en su práctica entonces voy a repetir algunos conceptos pero ya primero quiero posicionarme yo soy de Estados Unidos llevo solamente un año y medio viviendo aquí en Chile trabajo aquí en la UFRO como ya saben pero diciendo eso yo tengo un sesgo esta presentación no es muy académico ya es más descriptiva y cuenta la experiencia que he tenido tuve la oportunidad por ejemplo ahora en enero y febrero mitad de febrero de estar en Estados Unidos estuve para la inauguración y ya o sea es impresionante lo que está pasando ahí y es impresionante también la cantidad de personas que están saliendo a la calle que están llamando a sus representativos para decir que eso no está bien no estamos bien con Trump al poder primero primero quiero recordarles a todos es muy importante que Hillary ganó por tres millones de votos ok vamos a recordar esto ganó el voto popular ya sabemos que el sistema electoral de Estados Unidos es un poco loco podemos hablar de eso después pero ella ganó el voto popular ya sin embargo llega Trump a poder entonces ustedes pueden imaginar que gente progresista liberal demócrata bueno las personas que tal vez son independientes pero no votaron por Trump tampoco votaron por un tercer candidato o sea todo el mundo estaba sorprendida aunque tengo varios amigos chilenos que me dijeron va a ganar Trump o sea ustedes tienen experiencia con esto ya perdón pero tienen experiencia ustedes lo vieron muchos de mis amigos lo vieron no entonces nosotros sorprendidos tristes con mucho miedo qué va a pasar ahora qué va a pasar con las mujeres las minorías los inmigrantes que viven en el país ahora que van a estar amenazados por políticas racistas malas antidemocráticas no entonces en este ambiente estamos todos preguntando estamos todos preguntándonos ahora qué qué vamos a hacer no después de depres después de las primeras semanas entonces en ese ambiente se reúne un grupo de amigos en un bar en Austin Texas estos amigos eran exfuncionarios de exfuncionarios de congresistas se llaman staffers no trabajaban en las oficinas de los diputados y de los senadores de Estados Unidos y ellos habían trabajado durante los años de Obama ocho años de tener que escuchar o tener que lidiar con las estrategias del partido del no Laura mencionó un poco de eso durante la presidencia de Obama había una resistencia súper fuerte de los republicanos y en esta resistencia sale el Tea Party luego podemos hablar un poco más del Tea Party pero el Tea Party o el partido del té que toma su nombre de esta famosa manifestación colonial en Estados Unidos precursor de la revolución americana cuando la gente enojada los los colonistas enojados de recibir tantos impuestos de Inglaterra botaron un montón de té en el harbor de Boston en la bahía de Boston diría entonces el Tea Party durante la época de Obama logra estancar la agenda Obama ¿cómo se logra esto? estos amigos ex funcionarios de congresistas en este bar en Austin Texas donde hemos vivido varios de nosotros hemos vivido allá y dijeron ya vamos a empezar con una estrategia vamos a analizar las tácticas del Tea Party sin el odio sin el racismo que vemos aquí o sea eso de Obama donde están tus papeles súper fuerte vamos a ver lo que hicieron por qué funcionó por qué lograron dilatar procesos democráticos durante Obama y lo que de este análisis sale varias cosas no incluso esta guía indivisible que está en español también se puede bajar por internet la guía pero es una guía práctica para resistir la agenda de Trump entonces tomaron todas las estrategias del Tea Party producieron esta guía también está en inglés pero como ustedes saben hay mucha gente en Estados Unidos que habla castellano y bueno que aprendieron y que proponen primero aprendieron que el Tea Party actuaba localmente entonces iba directamente para sus representativos fueron a sus oficinas para manifestar constantemente llamaron a sus representativos y senadores constantemente pero de forma coordinada desde el nivel local también nunca propusieron una agenda ofensiva siempre era defensiva entonces resistir lo que Obama quería hacer como Obamacare sabemos que tal vez bueno que tenemos Obamacare en Estados Unidos hoy día no sé por cuánto más tiempo vamos a tenerlo pero pudo haber sido aún mejor que es ahora si no tenía esta resistencia republicana especialmente del Tea Party destacándolo por tanto tiempo entonces estas fueron las tres claves y estos exfuncionarios sabían que desde su experiencia los congresistas realmente están pensando todo el tiempo en su reelección esto es lo más importante para ellos y cómo saben cómo van a ser reelegidos si sus constituyentes la gente que vota no está contento no está feliz entonces ya copiando un poco la estrategia de Tea Party y tengo que decir que estas estrategias también han usado sindicatos gente seria gente involucrada en el proceso político por muchos años en Estados Unidos pero lo que pasa es que los millennials y gente de nuestra generación bueno muchas veces no sabemos de estas cosas y nunca hemos tenido una experiencia política de realmente participar además que votar entonces que proponen en la guía indivisible que primero tenemos que ser defensivos tenemos que actuar a nivel local tenemos que ser indivisible en frente de la agenda de Trump y tenemos que realmente tener una voz en la política local la política local y la política local desde nuestros diputados y senadores nacionales que viven en nuestros distritos distritos entonces ya proponen llamadas coordinadas cada día de la semana laboral y cuando estaba en Austin en enero yo hacía estas llamadas ojalá que ahora vuelva a hacerlas es muy importante pero llamas diariamente al diputado a la oficina del diputado para registrar tu opinión y tienen que escucharte y tienen que tachar tu opinión sobre ciertas cosas y tienen que también pasar lo que dijiste al representativo asistir a eventos locales town halls cabildos abiertos no sé si se dice eso acá en México manifestaciones y también comunicación con los medios hacer que los medios de información sean honestos y también cubran bien las manifestaciones que hacemos no eso incluye escribir cartas al editor y cosas así ya para yo creo que esto no sé si hacen esto acá en Chile o en otro lugar en el mundo pero esta práctica de llamar a un representativo es algo súper gringo es muy gringo pero aquí tienen aquí tienen como un ejemplo les voy a decir cómo coordinan estas llamadas ya desde indivisible indivisible ellos te dicen o sea llega a tu correo diariamente cosas de acción o sea acciones que deberías de realizar si eres miembro de indivisible no y cada día te dicen mira hoy vas a llamar sobre Obamacare que es el seguro seguro médico que tenemos en Estados Unidos entonces vas a hablar a tu representativo sobre esto y eso es lo que vas a decir entonces te dice exactamente lo que tienes que decir tú solamente tienes que llamar entonces aquí dice el funcionario bueno contesta el teléfono la oficina de la congresista Sara cómo puedo ayudarle el llamador hola soy un constituyente de la congresista Sara puedo hablar con el empleado que maneja asuntos de nombramientos presidenciales funcionario será un placer bueno hay que acordarse estamos en Gringolandia aquí y así atienden que sería un placer anotar cualquier comentario que pueda tener puedo pedir su nombre luego le da su nombre etcétera y el llamador puede registrar su opinión como ven aquí eso es un muy buen ejemplo yo creo que hice una llamada igual gracias Jeremy estoy llamando para preguntar qué está haciendo la congresista sobre el nombramiento de Steve Bannon para servir en la Casa Blanca se sabe que Bannon dijo que no quería que sus hijos fueran a una escuela con judíos y que dirigía un sitio de web que promovía las opiniones nacionalistas blancas ya entonces tal cual tienes que decirlo no me gusta qué va a hacer no me gusta por esto o por una razón personal etcétera y luego tienes un debate hasta que terminas y dices bueno me parece inaceptable por favor toma toma esto y pasa mi inquietud al congresista y así funciona entonces ha sido eficaz esto y qué tan importante es indivisible en Estados Unidos bueno bueno según New York Times hasta la fecha 5800 grupos locales se han formado hasta la fecha y creo que dejé un punto importante ya esta guía que hicieron este grupo de amigos ex funcionarios los subieron a un sitio de web y como las redes sociales son o sea pegó rápidamente se fue viral y en el primer mes de estar en su sitio de web tuvo 5 millones de vistas no bajadas pero de vistas y eso dice algo y de ahí sale una iniciativa de formar grupos locales de reacción entonces en Austin donde estuvimos en el invierno y donde yo todavía tengo derecho de votar como ciudadana estadounidense viviendo afuera yo voto en Austin todavía entonces yo tengo mis representativos también en Austin yo me asocié a indivisible ahí llegan mis correos diciéndome qué tengo que hacer cada día para ser activa y para resistir y así es y puedo asistir a reuniones cada semana hay una llamada de conferencia cada semana cada martes en la noche donde hablan de las estrategias y también si está funcionando y esa es la última pregunta que quiero que quiero ver hoy día entonces está funcionando que tan eficaces regresamos a la pregunta de Christian va a funcionar yo no creo que va a funcionar yo creo que sí va a funcionar y según CNN durante finales de enero cuando se confirmaba varios del gabinete de Trump hablando de Betsy DeVos de todos de este listado de Sessions hubo un millón 1.5 millones de llamadas al senado en Washington DC diarias y estas llamadas a veces no podías entrar o sea yo muchas veces no llamé a Washington llamaba a las oficinas locales porque tenía mucho más suerte llamándoles en Austin por ejemplo que en Washington entonces totalmente ocupadas las líneas totalmente creo que una vez no funcionaron o sea se crashearon y qué pasa con eso la gente los representativos empiezan a escuchar empiezan a escuchar y lograron demorar varias cosas como bien dijo Laura tenemos tenemos un ejemplo concreto en Betsy DeVos la candidata del gabinete de la secretaria de educación que ya es secretaria de educación entonces no lograron sacarla porque mucha gente está de acuerdo que es una pésima candidata para secretaria de educación pero no lograron sacarla pero tantas llamadas recibieron en contra de ella en Maine y Washington en Maine y Alaska por ejemplo que los senadores republicanos de estos estados terminaron votando en contra de ella que no tiene presidente eso en esta en este periodo de Trump o sea los republicanos por su lado los demócratas por su lado y normalmente no cruzan pero por ella y estos dos senadores dijeron es que he escuchado miles de llamadas miles de voces de mi distrito diciéndome que ella no es una buena candidata entonces yo no puedo votar porque si yo voto y no dijeron eso pero si votan saben que su reelección pueden puede estar en peligro entonces esta es la base de la estrategia otra cosa que mencionó Laura que yo menciono también después del Muslim Ban el orden ejecutivo que que no permitió la entrada de de varias personas bueno de inmigrantes de siete países del Medio Oriente y África que ya sale esto se organiza la gente el día después está llegando porque había llamadas de Indivisible y de otros grupos que bueno todos vamos al aeropuerto para manifestar yo fui al aeropuerto de Austin que solo tiene vuelos de yo creo que México pero de todas formas llegamos al aeropuerto a manifestar no había gente detenida en este aeropuerto pero había gente detenida en JFK en Dallas Nueva York Boston etc había tanta presión en la gente en la Casa Blanca que finalmente la Casa Blanca dijo ya vamos a modificarlo vamos a modificar el orden y ya gente que tiene la residencia permanente de estos países ya pueden entrar porque antes no querían que gente con la residencia permanente de Green Card no querían dejarlos entrar si estaban afuera en ese momento si se encontraban afuera finalmente sabemos que varios jueces declararon que la ley era inconstitucional completamente ahora tenemos otra versión pero el punto es es que hubo resistencia y si lograron cosas incrementales a través de medios institucionales y después de la plática de Laura sabemos que esto realmente es importante actuar adentro de los canales que existen y no sé tal vez soy muy optimista por eso pero yo quería terminarlo en esto y también como yo soy nueva en Chile pero estoy aprendiendo cosas nuevas diariamente de ustedes el punto de esta jornada es también ver las implicancias de Trump en Latinoamérica y en Chile pero les pregunto a ustedes ojalá que lo puedan considerar y luego podemos hablar ¿qué podemos aprender los estadounidenses de ustedes y las resistencias tal vez políticas que han surgido aquí a lo largo de la historia y también qué pueden tomar ustedes de lo que está pasando en Estados Unidos ahora y lo dejo ahí muchas gracias por su tiempo y por asistir mi tema es migración internacional y cuando se me pidió que presentara algo sobre Trump América Latina Chile migración dije o sea pensé de aquí podemos estar todo el día hay mucho que conversar y las entradas son múltiples podemos entrar desde el caso de los estadounidenses podemos entrar desde el caso regional de las Américas o podemos entrar desde el caso chileno voy a hacer una especie de mezcla pero para pensar esta mezcla quiero que piensen en la idea del sistema migratorio ¿a qué me refiero con sistema migratorio? que los migrantes van a emigrar ¿ok? van a salir de sus países el tema es a dónde se van ejemplo la migración hacia Chile que comienza el año 95 principalmente de Perú los peruanos no vienen a Chile porque Chile sea el último en Huarache sea el mejor país de las Américas sino porque al mismo tiempo se da que Argentina pone o cierra su frontera hacia la migración peruana y los migrantes que no se iban a España porque no podían porque era muy lejos etcétera terminan viniendo a Chile ese es el origen de la migración más importante de los últimos 25 años en términos numéricos hacia Chile ¿ok? entonces los migrantes van a emigrar tengo mi apunte acá pero se me apagó el picho entonces si pensamos esto desde los Estados Unidos la preocupación es qué pasa con las políticas migratorias la acción ejecutiva de Trump que impedirían que más migrantes entraran hacia los Estados Unidos ¿a dónde van a ir esos migrantes? es un tema que quiero que lo mantengan guardado ahí en la cabeza para pensar qué es lo que puede pasar en el caso chileno y son una serie de hipótesis que es la que voy a terminar presentando hoy día porque en este momento certezas sobre la migración en Chile no tenemos ninguna ni siquiera cuántos migrantes son ¿por qué? todos sabemos lo que pasó con el censo sabemos que hay un censo el próximo año la mayoría de los especialistas en migración perdón este año en el 19 de abril donde yo también voy a trabajar como censista la mayoría de los especialistas en migración y me incluyo trabajamos con el tema de las visas como una fuente básica pero el problema de las visas es que cuentan actos y no individuos o sea no sabemos cuántos cuántas veces la persona ha pedido una visa o sea una persona llega a Chile está tres meses como turista pide la visa por trabajo después pierde la pega se queda sin visa después a los tres meses consigue otro trabajo tiene otra visa y después cambia la definitiva en dos años esa persona cuenta en la base sobre todo como dos visas temporales más una visa definitiva entonces no sabemos cuánto la hipótesis numérica va desde 500 mil 550 mil hasta 650 mil aproximadamente eso es lo que estábamos hablando que es en términos numéricos el número mayor de inmigrantes que ha habido en Chile en su historia en términos de proporción de la población estamos llegando al punto más alto a un punto más alto que es bastante ficticio por lo demás porque el punto máximo de inmigrantes que ha habido en Chile es 3% 3,5% que es en el censo de 1890 alrededor de 1890 pero cuál es la gracia de ese censo que es el primer censo en el cual Chile cuenta también a los residentes en las provincias o regiones actuales de Tacna Arica y Tarapacá y como el censo pregunta por lugar de nacimiento ahí no son inmigrantes no son gente que viniera a Chile son personas que nacieron en otros países y que de repente la frontera se les corrió y eso por eso es el momento con mayor migración en la historia de Chile entonces hoy día estamos hablando efectivamente que tenemos la mayor cantidad y lo más probable que la mayor proporción pero es un 3% un 2,5 2,6% Estados Unidos estamos hablando un 3 un 15% Canadá 40% los Emiratos Árabes 85% 90% o sea una alpargata comparado con otros lugares pero resulta que el mundo en toda son 3% pero resulta que empezamos a verlos a diferencia de la migración de los años 90 a diferencia incluso de la migración del principio de los 2000 hoy día los vemos ¿por qué los vemos? porque hay afrodescendientes porque ya no son como nosotros uno puede decir no pero es que los peruanos tampoco eran como nosotros bueno la migración peruana es visible cuando llega a Santiago porque a uno que yo viví en el norte viví 8 años en Chiquicamata uno de los peruanos y los bolivianos los veía todos los días y allá no se notan no son diferentes a la población chilena de esas regiones son todos iguales entonces sí tenemos un volumen muy alto de migración pero ¿qué otra cosa tenemos? esto es algo conocido tenemos la ley migratoria más antigua del continente hasta hace pocos meses atrás la ley brasileña era la más antigua del continente pero los brasileños sacaron una nueva ley la nueva ley tiene mi edad mismo año 75 ¿ya? perdón la ley migratoria que actualmente ocupamos tiene 41 años pero hace referencia a una política migratoria del año 1953 ¿ya? en la cual ojo la ley la política migratoria chilena del año 1953 dice específicamente que el Estado puede impedir la entrada de personas que no puedan trabajar y con eso se refiere a minusvalios ¿ya? personas con algún tipo de discapacidad en general y también personas con ciertas enfermedades o sea hoy por hoy el el personaje de la puerta el policía que le pide a uno el pasaporte o la institución el departamento de extranjería puede decirle a una persona que es HIV positivo que no puede entrar al país o sea la ley migratoria del año 75 que se basa en la política migratoria del año 53 puede discriminar como quiera a la gente que entra a Chile que no se haga que haya una política que está construida a partir de equivalente a la acción ejecutiva amplia de recepción es otro tema pero el Estado y cualquier gobierno que llegue sin política migratoria sino una nueva política migratoria puede hacer lo que quiera contra la migración hoy en día y eso es importante porque a partir del año pasado hemos empezado a ver que hay políticos chilenos que están hablando directamente en contra de la migración de todos los lados pero el año pasado cuando empezaron en la noticia Guillermo habló no, Guillermo habló el año pasado Guillermo habló hace dos años atrás fue el primer político chileno que estuvo en contra de la migración pero bueno ¿qué pasa más con el término de política migratoria? Chile pertenece activamente a la Conferencia Subamericana de Migraciones la Conferencia Subamericana es un es un proceso de consulta regional formado por todos los países de América del Sur en el cual se debaten las políticas que los países están tomando respecto a la migración es un órgano no deliberativo es un órgano no obligatorio o sea el problema gran problema que tiene la conferencia es que los países pueden decir que van a hacer algo después hacer algo totalmente opuesto de esta forma por ejemplo a partir del año 2000 perdón del año si bien digo del año 2009 perdón se firma lo que se llama el acuerdo residencia Mercosur y el acuerdo residencia Mercosur dice que los nacionales de un país miembro de Mercosur pueden entrar a otro país miembro sin necesidad de visa y facilita la obtención de una visa de trabajo y una visa de estudio y otro tipo de visa en el caso argentino está aprobado es parte de la ley en el caso uruguayo también en el caso paraguayo y uracenino también en el caso chileno el departamento de extranjería lo asumió como tal y por lo tanto los extranjeros de los países originales del Mercosur pueden entrar a Chile el ministerio de relaciones exteriores por su parte no lo hizo o dijo que no pudo hacerlo que contraloría lo vetó con lo cual en Chile no se aplica no solo eso Chile define que para para este acuerdo los únicos miembros son los miembros originales e históricos del Mercosur Argentina incluye a Perú Colombia y Ecuador si Chile hoy día dejara aplicara el acuerdo de residencia para todos los países miembros del Mercosur los tres principales países de origen Perú Ecuador y Colombia estarían afectos a ese acuerdo por lo tanto sería más fácil obtener visa de trabajo por lo tanto disminuiría cualquier situación de irregularidad que pudiera haber entre la migración entonces eso en términos políticos partí planteando la idea del sistema migratorio porque tenemos un problema que no hay una política migratoria en Chile tenemos inmigración llegando y tenemos que hay países Estados Unidos que están bloqueando la migración en el caso de las Américas pero Estados Unidos no es el único México México también está prohibiendo la inmigración bajo la excusa que todos todos los países hoy día son países de tránsito de origen o de destino México se convirtió rápidamente en un país de tránsito desde Centroamérica hacia Estados Unidos y ahora México está bloqueando la entrada de inmigrantes de Centroamérica hacia México y hacia Estados Unidos y los que logran llegar están quedándose atrapados a México entonces hoy día tenemos un gran volumen de inmigrantes haitianos por ejemplo algunos de los cuales pasaron por Chile yendo tratando de llegar a Estados Unidos y no pudiendo entrar entonces México está recibiendo una mayor proporción histórica de inmigración México nunca fue un país de inmigración ahora se está convirtiendo en un país de alta inmigración lentamente pero esos migrantes en algún momento van a salir de México México es un país complejo es un país con alta delincuencia es un país con alta problema de narcotráfico y los migrantes van a tender a irse el otro día me comentaban y esto es una anécdota no lleva a ser un dato que una posibilidad es que esos migrantes se vengan a Chile Chile todavía sigue siendo o sigue siendo visto como un país seguro tranquilo en la cual las redes migratorias haitianas ya existen por lo tanto podrían venirse entonces una hipótesis es que va a haber una redistribución de los flujos migratorios regionales y Chile va a tener cada vez más migrantes migrantes nuevos no igual a los de principios de los 90 porque si ustedes observan Perú desde donde venían la mayor parte de los migrantes hacia Chile hoy está creciendo un 8% 6-8% y la migración peruana hacia Chile empezó a decaer siguen llegando pero no con la velocidad que llegaban en los 90 Colombia con la firma del tratado de paz también empezó a decaer la migración hacia Chile y hay retorno entonces hay una redistribución no solamente asociada a Trump pero estamos viendo que amplificada por el efecto Trump hay una redistribución de los flujos migratorios a nivel regional y Chile va a seguir siendo un país de inmigrantes entonces esa es la primera hipótesis que vamos a evaluar con idealmente con el censo del 2000 de este año la otra hipótesis es que el efecto Trump nos lleva a una a cambios en las políticas migratorias como les conté la conferencia sudamericana no es un órgano que obligue a los países de la región a tener cierto tipo de políticas migratorias por otra parte UNASUR está pensando en una ciudadanía sudamericana a la europea hacia el acuerdo Schegen pero los países hacen lo que quieran en temas migratorios los países hacen lo que quieran y puede haber una idea puede suceder que los países de la región al ver que Trump que la idea de Trump sobre migración funciona tiendan a pensar en aplicar medidas similares lo cual es una preocupación ¿cómo sabemos que esta hipótesis puede ser verdad? porque ya empezó a ser verdad Macri el gobierno de Macri en enero en diciembre enero de diciembre el año pasado enero este año ya cambió la ley migratoria la ley de 2011 2012 que era una ley bastante abierta hacia la migración la cambió por una ley mucho más restrictiva ¿cómo? a partir de la construcción del sujeto migrante como un otro que era peligroso para el país ¿les suena? tres meses atrás ¿cuántos? cinco meses atrás después de la campaña de las municipales de octubre del año pasado empezamos a ver el mismo argumento en Chile no el argumento de la calle no un argumento que quedaba y es un argumento mucho más desde los políticos el migrante es delincuente todo migrante delincuente o sea no todo en realidad todo migrante que viene de los países cercanos no el inmigrante europeo gringo español claro entonces todo el inmigrante es un delincuente todos los colombianos son narcotraficantes todas las colombianas son prostitutas o sea hay una construcción de eso fuerte y la existencia y bueno vamos a ver qué pasa cómo se recibe la teleserie nueva quiero ahí me gustaría no me gustaría mucho lo conversábamos anoche o sea me gustaría mucho saber cómo se construye esta colombiana étnica de la teleserie en comparación a cómo se construyeron por ejemplo los Rapanui en Llorana o los Gitanos en Romané que nunca la vi por lo menos entonces pero bueno entonces es posible que haya una copia o se empiece a pensar en copiar las leyes migratorias de otros países y se pongan leyes más restrictivas los dos candidatos que van primero en Chile los dos precandidatos que van primero en Chile piensan o proponen leyes migratorias mucho más restrictivas aun cuando Piñera en el año 2012 propone una ley migratoria que no era tan restrictiva estaba mal hecha era horrible pero no era tan restrictiva como la que se propone ahora ¿ya? entonces eso es una complicación otra posible complicación otra hipótesis que surge esto y que le agregué al final es ¿qué pasa con el refugio? la ley la actual acción ejecutiva en Estados Unidos cierran el país a los refugiados de países del Medio Oriente y del Norte de África en gran medida ¿ya? Chile tiene una ley de refugio nueva desde el año 2010 la cual durante los cuatro años del gobierno de Piñera no se ocupó nunca y hoy día tampoco la verdad es que hoy Chile está pensando en recibir eran 120 originalmente ahora son 60 no familias 60 refugiados sirios del millón y tantos que están o más de los cuatro millones de refugiados que han salido de Siria Chile va a recibir a 60 refugiados sirios en una decisión que lleva más de dos años discutiendo o sea no hay una intención real en el estado de Chile de recibir refugiados sirios ¿ya? ¿por qué? ah no son sirios capaz que sean todos terroristas ¿ya? entonces ahí hay un problema de cómo se construye el otro migrante ¿ya? o sea no solamente lo construimos como delincuente como la colombiana que le roba los maridos a las chilenas ¿ah? sino que aparte la posibilidad de ser terrorista voy a entrar al último al último tema que es el de la participación política de los migrantes y cómo los migrantes también van a empezar a actuar que lo he ido diciendo pero lo voy a concretar en las elecciones chilenas hicimos un estudio alrededor de las de las elecciones comunales del año pasado y en chiquitito un estudio muy chiquitito cuatro comunas una serie de entrevistas alrededor de 60 70 entrevistas en Santiago la comuna de Santiago la comuna de Providencia Independencia y Estación Central ¿ya? nos quedamos sin plata así que no alcanzamos a hacer recoleta pero lo hicimos ahí para ver ¿qué saben los migrantes del derecho a voto? hoy todo inmigrante de acuerdo a la ley y esta es la ley esto está desde el año 89 o sea no es una acción nueva hoy todo inmigrante que lleva más de 5 años en Chile tiene derecho a voto y está inscrito automáticamente en los registros electorales ¿qué significa eso? y esto es asociado al cambio de la ley de voto de inscripción voluntaria asociado a la inscripción voluntaria obligatoria voto voluntario ¿qué significa esto? que hoy por hoy la cantidad de extranjeros que tienen derecho a voto en Chile es mayor a la diferencia de votos que hubo entre Lagos y Lavín en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del año 2000 ¿cómo votan? no tenemos idea en Santiago en la comuna de Santiago la cantidad de votantes de origen extranjero eran 4 veces la diferencia de votos entre Carolina Toa y Felipe Alessandri 4 veces en esta elección no tuvieron tanto efecto en la independencia pero en Recoleta también podrían haber dado vuelta a la elección en Providencia también podrían haber dado vuelta a la elección pero no tenemos idea cómo votan ¿qué es lo que puede pasar? que dos cosas en un contexto en el cual los chilenos cada vez votan menos si existe algún líder político que se la juega y lo agarra y le ofrece acceso los migrantes de Chile tienen en general bueno acceso pero empieza a proponer incorporación de inmigrantes y todo puede salir elegido sobre todo no a nivel de presidente la diferencia no es tanta como para que lleguen a tener un efecto real en las presidenciales pero sí pero sí a nivel de parlamentarios en un contexto en que no sabemos qué va a pasar con los partidos chilenos y que no sabemos qué va a pasar con la nueva ley o sea el nuevo parlamento que es mucho más grande o que es más grande que tiene por otro lado también sabemos que los inmigrantes o sea podría darse el caso que en algunas zonas del país voten más inmigrantes que chilenos lo cual sería súper interesante la otra es que los inmigrantes no votan sabemos que no votan pero por qué no votan no porque necesariamente no estén interesados aunque hay algunos que efectivamente no están interesados que vienen y dicen yo vengo a trabajar nada más la otra es que llegado al caso alguien pueda definir alguna política populista en contra de la migración y lo ocupe como miren los inmigrantes pueden votar miren los inmigrantes son más hay que sacarlos de la foto y hay que hacer leyes que les impidan tener los derechos que tienen hoy los migrantes en Chile sin importar su condición de regularidad tienen derecho a educación menores de 18 años gratuita en colegios públicos salud pública en urgencias menores de 18 años y mujeres embarazadas y acceso a FONASA tipo D y ya con cierta ya en condición regular tienen derecho a ¿cómo se llama? a los subsidios de de arrendamiento ¿ok? por lo tanto esas son dos dos opciones ¿no? una que estén más interesados en votar y por lo tanto se les lleve a votar ¿no? se les incite a votar y terminen eventualmente en ciertas zonas dirimiendo de alguna otra forma las elecciones y por otro lado que hayan candidatos que los ocupen como se me olvidó la palabra chivos privatorios gracias como chivos privatorios para todos los males que se ha usado en muchos países por suerte Holanda ayer no cayó en ese juego y y ganaron los que tenían que ganar digamos para bien de los migrantes concluyo ¿qué es lo que va a pasar en Chile en términos migratorios? una es posible y esto es lo que dicen algunos personajes que están más viendo la migración a nivel regional es posible que haya un reordenamiento de los flujos migratorios que incrementen la cantidad de migraciones de Chile sobre todo desde Haití y República Dominicana de países nuevos Venezuela están llegando un alto porcentaje de venezolanos en comparación a otros momentos dos que los migrantes sean utilizados como chivos privatorios y se creen políticas copiadas o que tienen como origen Brexit Trump y otros que no son nuevas y eso también afectaría el tema de refugio y ahí si me doy un paréntesis de un minuto que el tema de refugio en el global es un tema súper complejo Europa está empezando a agarrar una moda horrible de la política antirefugio o de refugio australiana en la cual Australia arrendaba islas del Pacífico a pequeños países pobres del Pacífico donde ponía a sus refugiados o sea ni una posibilidad que el tipo arrancara para ninguna parte Europa está haciendo lo mismo con las islas del Peloponeso y las islas griegas nosotros o sea yo espero que a nadie se le ocurra pero Juan Fernández en medio del desierto Isla Bajo Isla Bajo o alguna isla en el sur alguna isla 10 por ejemplo no esa opción bueno y finalmente que la hipótesis que nos viene o sea lo que nos viene y que va a ser interesante es que va a pasar con la migración en términos de la participación política de los migrantes y en términos de las elecciones presidenciales y de diputados y senadores este año hoy por hoy los partidos políticos chilenos ningún partido político chileno tiene una posición clara abierta y presente al público de qué piensan realmente la migración creo no me acuerdo hay un grupo del Frente Amplio que me dijeron unos amigos que tenían una pero tampoco ninguna ha sido publicada en la prensa ni está disponible yo conozco algunas de libertad de desarrollo de algunos grupos del PS pero ningún partido político en Chile tiene una presencia real que diga esto es lo que nosotros creemos de la migración muchas gracias aplausos 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 aplausos